Buenas amigos, en este video les enseñare como hacer el logro o trofeo delincuente huidizo Bueno, para comenzar, yo empece ya con las 5 Tenemos que tener las 5, todo pues, para que nos persiga la policia La mejor forma de hacer esto, seria golpear a tanta gente Golpearla, golpearla, hasta que se rellene toda la barra, hasta que tengamos los 5 cuadritos Después de eso, esperar a que una de ellas, llame a la policia Y ahí comenzaremos la persecución como ahorita acaban de ver Y solamente nos escondemos en algún lugar que no nos puedan encontrar Y tendremos el trofeo listo y asegurado Y así de sencillo Se ha enviado un todoterreno tras el sospechoso Atención, un todoterreno se dirige a la ubicación del sospechoso Atención, se ha enviado un todoterreno tras el sospechoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!